liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de santo tomás apóstol señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona entremos a la presencia del señor dándole gracias aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenar el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén salmo 62 antífona dijo tomás señor si no sabemos a dónde vas cómo vamos a conocer el camino le respondió jesús yo soy el camino la verdad y la vida oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dijo tomás señor si no sabemos a dónde vas cómo vamos a conocer el camino le respondió jesús yo soy el camino la verdad y la vida cántico de daniel antífona tomás llamado didimo no estaba con ellos en el momento de presentarse jesús dijeronle los otros discípulos hemos visto al señor aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos tomás llamado didimo no estaba con ellos en el momento de presentarse jesús dijeronle los otros discípulos hemos visto al señor aleluya salmo 149 antífona trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel aleluya lectura breve Efesios capítulo 2 ya no son extranjeros ni forasteros sino que son ciudadanos del pueblo de dios y miembros de la familia de dios están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu responsorio breve los nombrarás príncipes sobre toda la tierra los nombrarás príncipes sobre toda la tierra cántico evangélico antífona no has creído tomás sino después de haberme visto dichosos los que sin ver han creído aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no has creído tomás sino después de haberme visto dichosos los que sin ver han creído aleluya preces demos gracias a nuestro padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos y aclamémosle diciendo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles has fundado a tu iglesia por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo el coro de los apóstoles te alaba señor el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia por ellos nos purificas de todas nuestras culpas el coro de los apóstoles te alaba señor el coro de los apóstoles te alaba concluyamos nuestra oración con la plegaria que jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración concédenos señor celebrar con alegría la fiesta de santo tomás que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a cristo como a su señor y su dios nos haga crecer en la fe para que así creyendo en jesús el mesías tengamos vida en su nombre por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 Gracias por ver el video